Hola, este cura en el búlbito, hijos míos, pero bueno, vamos a ver, que somos 700 habitantes aquí, por Dios, hijos míos, ay Dios mío, mira, he aprovechado para deciroslo aquí que es domingo y estéis casi todos aquí en la iglesia, hombre, casi todos no, todos que os conozco, a ver, ¿qué necesidad tenéis hijos míos de quitarme mi bicicleta de paseo? a ver, a ver, ¿para qué queréis la bici? en un pueblo tan chiquitín que no la vais a poder sacar, hijos míos, que la conozco y yo la conozco todo el pueblo, mira, la bicicleta del cura, mira por dónde va, esa ha sido, que no tenéis necesidad, a ver, yo no quiero decir nada, pero una noche, así, lo mismo que la habéis cogido, una noche la dejáis en la puerta de mi casa, ya está, en cualquier sitio del pueblo, si va a aparecer, o aquí mismo en la iglesia, aquí la dejáis, si no, yo no voy a decir nada, aunque se supiera que no, no iba a decir nada, ¿qué necesidad de la bici? hombre, por Dios, hombre, que con una bicicleta os podéis ir hasta de putas y luego, mira, dice, anda, hijos míos, ya sé dónde me dejé la bici, perdonad.